La comunidad en el sector El Palmar del municipio de Aratoca, Límites con Jordán, reportó este sábado el hallazgo de una cueva con varios restos óseos. Al tratarse de un posible hallazgo arqueológico, la situación fue informada de la Alcaldía Municipal. La existencia de unas cuevas donde hallaron unas calaveras y restos óseos, en dicha investigación concluimos por la manifestación de ellos, de los trajes de nuestros antepasados, los guanis, pues sabíamos que era un cementerio indígena. Infortunadamente, saqueadores dejaron solamente los restos óseos. Esto con investigaciones que estamos haciendo, ya que la Corporación Parque Nacional del Chicamucha adelanta unos estudios con unos antropólogos para hacer de esta zona el Cañón del Chicamucha, catalogado como geoparque a nivel mundial. Según versiones de los campesinos en la zona, hay más de estos cementerios o cuevas en donde existen más vestigios de la cultura guane. Por eso, una comisión de investigadores y antropólogos visitan la zona en estos momentos para realizar el respectivo registro. Uno de los moradores que reportó el hecho, señaló que en la cueva encontrada sustrajeron varios elementos de valor. La gente no sabe el valor que tienen las riquezas arqueológicas y lo que hicieron fue un daño acá con el municipio con saquear esa cueva donde se encontraban unas osamentas, eran unos indios guanes, entonces nos da tristeza en realidad de que la gente no valore lo que tenemos en el municipio. Pues en sí parece que era un entierro de una familia porque, como contaban, había bastantes esqueletos y ahorita no se encuentra absolutamente nada. Nada de estos son muy pocos huesos porque el resto removieron tierra y las vasijas que habían enterradas ahí también se las llevaron, no dejaron absolutamente nada. Ante estos hallazgos, las autoridades recomiendan reportarlos de inmediato y evitar saquearlos, ya que toda pieza arqueológica debe estar registrada ante el Instituto Colombiano de Antropología. De no ser así, puede ser incautada, tipificándose un delito. Por el momento, el hallazgo en Arratoca deja en evidencia el asentamiento de los guanes en esta zona del Chicamocha. Bueno, pues de los guanes nosotros sabemos la historia de que los guanes se desistieron en este sector también aquí por la parte alta de San Sebastián, lo que limita con Barichara y guane. Nuestros padres que iban a cortar leña allá, iban a traer leña al alto de las vigas, los veían. Pero había un sitio donde llegaban y se oscurecía todo, así fuera a las 10 de la mañana, a una de la tarde se oscurecía, se nublaba y todo. Y empezaban a verlos, y yo no veía. Y le tocaba volverse porque no veía nada.